¿Qué es el primer juego? El primer juego siempre tiene sus implicancias, tiene sus cosas para analizar. Los chicos se sacaron toda la ansiedad del viaje, la ansiedad de llegar y ya estar metidos en clima de competencia. Y eso muchas veces te juega de diferentes maneras. Entonces, muy tranquilo y conforme con esta primera presentación por ellos dentro del campo. ¿Puntualmente qué destacar del equipo hoy en este juego? Tuvieron la capacidad para realizar en el campo lo que venimos trabajando. Tuvieron muchos pasajes de buen juego. Tuvimos algunos sobresaltos, tuvimos que corregir algunas cosas sobre la marcha, pero estuvimos bien. En términos generales se hicieron cosas buenas y hay otras que hay que seguir puliendo y corrigiendo. ¿Por ser el primer partido, se guarda algo Costa Rica para el segundo o va a variar el segundo partido? No, nosotros no tenemos nada para guardarnos. Nosotros no somos una selección que se guarde cosas. De repente vamos a ir haciendo los juegos en virtud de cómo estemos, de cómo estén los muchachos y de ir buscando el perfil del equipo que queremos. Ya estamos casi en instancia de partido directamente de competencia y eso hace que vamos afinando por lo menos el equipo que vaya a jugar. No tenemos mucho para guardarnos. ¿Ya conoció a Arabia? ¿Qué se espera o qué podría esperarse ya de este otro segundo encuentro? Bueno, en realidad hoy día los dos tuvimos la posibilidad de ver y de hacer variantes. ellos son un rival que nos da la chance de ver nuestra realidad primero y segundo de un potable nivel de un rival nuestro en la zona. Así que jugar siempre con este tipo de equipos a nosotros nos hace bien.